40 Depilación o láser Repito Depilación o láser Láser mil veces Pero espérate María Es que no hay eso No, pero ojalá yo Ya nada más tengo que darme sesiones de mantenimiento Una vez al año Depilación con cera O láser Pero quien va a preferir someterse a esa tortura Mira hay mucha gente que prefiere depilación Que láser, es que no puede ser Le da más miedo el láser Porque el láser quema Bueno la depilación también Yo no me depilé, clásico La vaina esa Eso es una salvajada Cualquiera dice la verdad Oye una vez que yo me fui con una pierna así De un sitio Con los lagrimones Nosotros no íbamos en el colegio Para un hotel y yo Ay me voy a depilar Para no tener que joder con esa vaina Cuando llegué Una pierna nada más Me pudieron hacer Tú sabes que las piernas A mí nunca me dolió A mí me dolieran los sobacos Muchísimo No porque es que yo no tengo pelo Los sobacos Así está Está del quilo ¿Qué es Jobis? Jobis No Jariño Jariño Entre sobacos y jariño Señores somos dominicanos Sobacos Sí pero Jariño A mí los sobacos Me crecen entre pelos Yo nunca he tenido problemas con eso Yo me lo afeito Y no sé de yo Yo dando una mención En un evento Hace una mención De un De un vaina No me diga que dijiste sobacos No No diga sobacos Pero dice señores Gracias Señores pero miren Haga su diligencia Porque con este producto Usted sabe Para que usted no levante los brazos Y con esa macheta Le quite la vida a alguien Ese bajo En las axilas Dije bajo En las axilas Bajo ¿No se puede decir bajo? El cliente Dije No En un anuncio Jamás El cliente loco ¿Cómo así? Ay ¿Por qué un dominicano No quiere ser dominicano? No Bueno porque Las agencias publicitarias No te lo permiten Sí Muy mal No pero es un tema de target Porque la agencia publicitaria Entiende que Pero como target Todo el mundo usa desodorante Sí pero su lenguaje No es para ese tipo de público Que dice sobacos Esto es el único país del mundo Que un producto masivo Utiliza modelos 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 De un segmento alto Sí Ah bueno Sí verdad Hay incoherencias Hay incoherencias Hay incoherencias En materia Pero eso no es el tema El tema es Ok profesor Lo despilaron Señores Una pregunta Dos De verdad Yo quiero Esto va más para las mujeres Que para los hombres Ok Atención chicas Lechuga tiene una pregunta Una pregunta Dos de verdad Vamos viendo una promoción Que Irma mandó De una 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 Que le están despilando Perdón De un ano De un ano Sí porque es una vaina anal Anal O sea Limpiándole Despilándole O láser No 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 Era el resultado Ajá De cómo queda El ácer Cuando tú te das láser Ajá ¿Qué la mujer prefiere? No esto es Láser o O depilación En el ano Yo láser En el ano En el ano No en cualquier lado En cualquier lado En cualquier lado En el ano En cualquier lado ¿Usted doña chef? Sí sí láser Láser Claro Mejor ¿verdad? Es que no Es que el dolor No se compara También es por el resultado También Porque en el láser Comienzan a salir Te dije Tres pelos Después dos Ok ¿Qué tiempo dura eso? ¿El qué? Ok ¿De por qué te das el láser? No como al año Tú tienes que estarte retocando Está bien Pero pregunta importante Ok al año Te tiene que estar retocando Te tiene que dar como 10 sesiones Pero ahí es donde voy Está bien Son 10 sesiones Pero pon tú Pon tú que tú Ya te hiciste el proceso completo Whatever 10, 15, 12 sesiones Lo que fuera ¿Cuándo empiezan a verse lo bello? Es que depende de cada quien Porque tus hormonas No son iguales a las mías Pero vamos a suponer que al año Ya tú te tienes que dar Por lo menos una Con una O sea que tú te haces eso Las sesiones Y pasa un año Coño una emulsión buena Espérate Te estoy diciendo No y tal Una buena emulsión Hay gente Hay gente que tiene que ir Cada 3 meses Cada 4 Como que dependiendo Porque en un momento Pueden durar 3 meses Pero en otro momento Duran un año ¿Tú entiendes? Eso depende de cómo Tendrán tu hormonas Por eso digo las sesiones Porque mira el vello Hay mujeres que tienen el vello Súper grueso Y se le entierra muchísimo El láser Desde la primera sesión ya Yo te solamente Tengo un hombre amigo Que se ha intentado Poner cabello como 6 veces Y el único que le va a funcionar Hay hombres que se dan láser En la barba Por eso mismo Por la cantidad que le produce Con la salida A ver si no le están dando Con la intensidad que es Porque hasta la misma máquina Te mide Yo no sé qué vaina es Que no se le siembran Los cabellos Ah pero eso no es láser Eso es injerto El injerto Sí, sí Eso es una vaina de ver No me tiene que ver El cabello También me pone el cabello Mira si la tipa Del láser La suelto en banda Nada más placentero Que eso toco un sitio Cuando están creciendo Oye ahora No pero No, no, no Mira Ella tiene un punto ahí Señores Hay gente Es chulo Quitaba el pelo enterrado Sí pero espera El chefe ya no está hablando de eso Hay gente, hay gente Ella está hablando de los puyos A nadie Es chulo pero El puyoncito con el vello creciendo Ese puyoncito con un cabello Es tu cabello De rosa esa vaina Es su hijrita Es su hijrita Es su hijrita Es su hijrita Y en el rosa también Es su hijrita Pero que su hijrita esa vaina Eso no me incómodo ¿Qué hay? Está tan pasado No mira Yo no cambié el láser por nada del mundo Estoy hablando de lo divertido que es Acá esos pelos enterrados Eso es muy chulo Eso es verdad Pero se ve bien feo también Y te mancha la piel Pero se ve feo Pero dime tú Mira dice una joven aquí Que el láser aunque para la piel oscura Tiene sus condiciones Sí porque el láser Lo que pasa es que el láser Se enfoca en el vello grueso El negro ¿verdad? Pero si tú tienes la tez oscura El láser no lo lee bien No sabe qué es lo que es pelo Y qué es lo que es tu piel Exacto Ok entonces A ti mujer de piel de color Pero ya hoy en día Hay láseres que funcionan para eso A ti marido de una mujer de color O amante o novio No vale la pena esa inversión No vale la pena porque ya hoy en día Hay láseres que sí te leen bien Qué desgracia Y hay láser frío Oye hasta en eso Hasta en eso son racistas No pero es que es así O sea el láser lee Lo que es oscuro Y le da para allá Yo tengo un conocido tatuador Amigo mío Que me dice que él lo tatúa negro ¿Por qué? ¿No le gusta cómo queda? No porque no se ve Es que te voy a decir algo Yo ahí estoy de acuerdo Una vez lo intentaron demandar Yo ahí estoy de acuerdo Mira es una mancha Con un piel morena Tú ves no Pero lo que pasa es que Mira lo que le acaba de decir ¿Para qué? Mira lo que le acaba de decir La pena que lo dice el hecho Dice que él no se ve No pero es que Mira lo que le acaba de decir ¿Verdad? El tatuaje no me veía Y el tipo quiso demandarlo No que mi tatuaje Y el tipo le dijo Que lo quiso demandar Por eso es que la gente Se cura en salud Y dice Pues no tatuaje O cura Él tiene hasta un test Él llega hasta un punto Ahora yo sé lo que Tienen que inventarse tinta Un poco más colorida Esa tinta Mira el brazo Esa muchacha ¿Tú sabes cuál es el problema Con la tinta Que se pone así? No por eso digo Hay que invertirle los tatuajes ¿Reto quién? Cuando a mí me hablan De retocarme el tatuaje Le digo que se borre solo Con el tiempo A mí no me importa Y voy para blanco y negro aquí ¿Te va a poner otra manga? Sí El blanco se pone horrible ¿Tú sabes lo que es horrible? Para el invierno Pero el blanco se pone horrible De verdad El color blanco La tinta blanca Se pone amarilla ¿Hasta dónde llega tu tatuaje? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Con esos brazos Que tiene la chuga No mi amor Sexy Tú no empiezas Ah tú empiezas hoy ¿Hoy? Mañana va a llegar El chuga a diez Quiero ver mañana Se murió el profesor Lo que quiera No yo le dije Llevame al paso No hay manera Aunque te lleven al paso Aunque te lleve a diez Profe no hay forma Llevame al paso Le dije Vas a llegar Mira pero vamos a decirle A esta gente Cómo se llama Esa página de Instagram Para que vayan a ver Para que vayan a hacer Claro Y a ver los comentarios Ahorita por intercambio Ahorita por intercambio Ahorita por intercambio ¿Cómo se llama? Ve a ver qué dice Vamos a leer un par de comments ¿Cómo se llama? Mándame la página Está en el grupo ¿Dónde está en el grupo? Ok voy ¿Qué se va a cocinar hoy? Ahorita como ahí Ok mira La página se llama Sam's Depilaciones Con doble S Al final Sam's Como Samantha Perianal femenino Señores vayan a ver Esa página Vamos a ver Ah pero miren esta Pero yo no puedo De verdad ¿Qué está pasando ahí? Eso es Mira a mí ni se me abre Mi Instagram Pero te digo algo Eso es la usan de modelo Porque nada más Si pueden grabar Vamos a ver Ahora esas mujeres Saben que la están grabando Claro Claro Sí seguro Claro tú no sabes quién es ¿Tú sabes quién es? Tú no sabes quién es Ahí no se ven ¿Qué dicen los comentarios Señores? A mí no se me abre Léanse algo ahí Ahí hay uno que dice Pero no le ponga la mano Ay Dios mío Y otro aplaudiendo Luego tenemos Ah pero es un hombre Espérate No nunca vamos Y a los hombres ¿Cómo se hace el video? Mira aquí A ver Dice Eh Duele duele ¿Dónde están ubicados en Nueva York? Ah no son mujeres Una foto muy porno Para ser publicada en redes Ahí Bendiciones Es motivacional Y el antes Tú ves así No Pero yo me hago eso Me y medio Y no se me pone así La Gigi Toma tarjeta O frecome Coño no quieren ayudante Oye no quieren ayudante Eso es un trabajo profesional No me veo trabajando eso Pero Dios bendiga Al excelente trabajo Que están haciendo No de verdad Y bien que se siente un I Afeitado La Gigi ¿Se la mejor? Mira aquí dice Ni láser ni depilación Tener pelo es de hombre Ok Dice Dice Palish Que bueno Ya entiendo Que bueno Adonis 33 Dice Bueno día Bueno día Dice En Instagram Hay un doctor Que él hace Él hace como cirugía Como que él quita los labios menores Y hace Bendiciones Es motivacional Y hace ¿Cómo se llama eso? Reconstrucciones vaginales Ah Hace láser y todo eso Pero él sube Todos esos pedazos Que lo que parecen es Pedazos de creta de gallo Ay Dios mío Yo no sé cómo hay mujeres Que permite que suban eso Ay Dios mío Hay un grupo de cosas Pero Dios de vida Parece que no está de gallo Zoe ¿Cómo que se llama el user? Sam's depilaciones Sam's depilaciones Sam's depilaciones Con doble S al final No hay que vayan a verlo De verdad Esos real ¿Cómo así? Parecen Dona de Creepy Cream La glaseada Rellena de fresas La de glaseada Mira Él dice Pasa lo mismo con las canas El láser no funciona En personas con canas Sí, exacto Ah yo no sabía Porque son muy blancas Yo estoy aprendiendo mucho hoy Ah Pero Exacto Pero las máquinas de hoy en día Es decir que ok Tipo de piel Y te presentan varios colores Tipo de vello De este color Grueso del vello Desde grueso Muy bien Largo Desde largo Todo eso Te lo ponen Y Ángel Frías Roborando Lo que dice Esas mujeres Que pasan por una Por una empalizada Como dicen De alambre de pú Y se quedan enganchadas Ahí Que pasan por una empalizada Y un alambre de pú Ay Dios mío Bueno Ahí está El tema del láser Ya dimos La investigación De mercado Y ahora sí A las mujeres les gusta su láser Claro Te mandé un video Para que lo vea ahorita Lo que hay que ver Si lo están pagando ellas O se lo están pagando también Deben de pagárselo De verdad Pero y ¿Cuál es la diferencia? A la mujer ¿Eso tienes intercambio? ¿Y cuál es? ¿Sans depilaciones? Escríbelo Que entiendo yo Que por lo Que entiendo yo Que A una mujer no le sal No le nace Dice que déjame ir Que no Hágame el láser Dice que porque sí Bueno pues A mí sí me salió Bueno pero tú Tú eres Una mujer que has estado Activamente Con temas De adultos Es decir En una relación No pero es que eso No tiene que ver con Yo no creo en eso Dice que yo me voy a levantar Mañana Dice que yo solo Y sin tener que responderle A nadie Lo que pasa Dice que dame un láser Dice que para ver Me va bonito ¿Cómo así? Pero eso no tiene que ver Con actividad sexual o no Hasta para tú ir a la playa Tú sabes lo incómodo que es Que tú te vas para la playa Y no te puede afeitar El día anterior Porque el día que te vas Para la playa Ya tú tienes los tocones afuera A ver cuántas veces Tú vas a la playa Dice que voy para la playa Muchas veces Muchas veces ¿Cuánto? Señores Pero uno se pone Yo tengo rato que no te veo en playa Pero uno se pone chore A Puerto Plata Cuando fuimos hace poco Oye, chefa Por favor explícale Que las mujeres se afeitan Sí, que se afeitan Y bregan con eso Aunque no vayan a la playa Pero tiene sentido Mi pregunta Y mi planteamiento De que quien debería de Quien debería de abanderarse Y pagar siempre Es quien disfruta eso Es quien disfruta De tener una mujer Que tiene láser A eso me refiero Yo no creo Porque una mujer Brega con los pelos de ella Todos los días Teo no te con nadie Usted va a agarrar 30 mil pesos Dique, dique Es que eso no se paga A día 30 mil pesos Si usted siente que es romántico Pagarle el láser A su mujer Págeselo Pero no lo es O sea, es un regalo Mientras usted fue soltera Si a mí me lo regalan Yo soy feliz Si a mí me lo regalan Yo soy feliz Ahora Yo me voy a hacer Depilación láser Porque yo quiero Cuando tú te diste láser Era porque tú Estabas sexualmente activa Yo estaba soltera Yo quería tener Mi cosa Glaciada Entiende Entiende Yo no quiero estar Jodiendo con la afeitadera Tú sabes lo cómodo Que es que te diga Vamos para la playa Vámonos Y arrancate Que tú subas el abrazo O que tú te metes En la playa Y comiencen esa pierna A hacerte así A picarte Tú eres loco Que se irrita No, loco Uno suda Desfilando ¿Cómo es que tú Querías tener Glaciada Glaciada Está bien Vamos a ver Pero claro Es bonito también eso No, 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 no Profe Ya, no me dejaron hablar Está bien Ganaron, ganaron Mira que hay una cual Ya quiere hablar Buenos días Buenos días Eso se llama amor propio Así mismo Cuando tú te levantas No que te levantas Cuando tú dices Déjame yo agarrar Y hace una cinta Que me voy a depilar Con láser Ahí es que tú sabes Que tú tienes amor propio Claro No necesariamente Tiene que ser porque Tú tienes una pareja O alguien Es que tú te quieres sentir bien Tú sabes lo bien Que se siente eso Tu zona clean Totalmente Estos hombres creen Es que tú tienes que estar por ellos Es que ni siquiera Es amor propio Yo estaba harta Ya O sea Eso es demasiado Chale Vamos a cambiar la pregunta ¿Quién lo tiene glaciado? Oye eso Profe No Mujeres ¿Quién lo tiene glaciado? No Chef Adiós el Q No Chef Adiós el Q ¿Quién lo tiene glaciado? Tú sabes que no Mira aquí está toda la mujer escribiendo Mandando sus manitos Mandando sus manitos Muy bien La tienen glaciado Sí hombre Eso es higiénico Es muy higiénico Claro Es verdad Digo no sé Hay como opiniones encontradas En cuanto si es higiénico o no Es María Porque hay gente que dice Que los pelos están por algo Para mí no tiene que ver con higiene Porque los pelos no son disque asquerosos tampoco Eso es de la gente Sí es verdad Pero tú no puedes ir a la playa Con un pelerío Ahora hay gente que no se afeita Ni las axilas Ni el bikini Eso es otra Eso es otra cultura Pero es lo que te digo Eso no tiene que ver con higiene o no A mí no me gusta estar bregando Digo con pelo No Entonces yo decidí hacerme mi láser Para no tener que estar afeitándome Esa picadera Y esa vaina Eli dime Eli Lechuga cuidado con lo que pide Que este país es el final Después te llenan el whatsapp de los 40 Con donas glaciadas Así que por favor Cuidado con lo que pide No queremos fotos No queremos fotos de glaciados Ok No Simplemente El chef dijo Ella Que no tiene glaciados Que no quería Hace mucho Hace mucho Me pasó algo Ahora que ella mencionó Dije que no es por los hombres Que hacen eso Yo tenía una reba Que ella se despilaba siempre Y eso siempre estaba clean Pero después que llegó la pandemia Yo siempre como que las hallaba pelo Y yo pero aquí que fue Bueno mi amor le cerraron el local Entonces Exacto Estaba cerrado Estoy confundido ahí No sé si lo sé No estaba cerrado Claro Mira lo que pasa Si tú no terminas tu sesión No era por ti El pelo vuelve y sale Exacto Entonces si te cerraron el local Porque estábamos todos trancados Ella estaba al lado de ti Trancada Junto contigo Ahora tú eres un gánter Como trancada en pandemia No pudo seguir Mira Esto son los lechubos que a mí me gustan ¿Cuáles de ustedes quieren depilarse por intercambio? Ay yo me depilo por intercambio full Feliz Tengo conocimiento sobre el tema Depilation leisure No No hay conocimiento por el tema Mierda ahorita te llevan Dije que para un apartamento Es tener un negocio Exacto Y que uno pueda verificarlo en íntegra Claro Que no vamos a ir para apartamento a lo loco Claro Dije yo compré Yo compré una máquina Dije yo compré una máquina No mira yo soy muy específica Tienen que estar cerca de mi casa Conchale ¿Qué pasa monstruo? Referencia Referencia Claro Y aire acondicionado Por favor Pasa lo que se suda ¿Tú sabes lo que se suda ahí? No mire Son fuertazos calientes Dan duro Gracias a Dios que es una bea el men Y va a ir una vaina de riñones De que te sacan una bea y una bea Termina chef adicto con un riñón Claro Está fuerte No 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 Pero mándame una nota de voz Una figura 58000 explicando Yo necesito mis dos riñones Él está como Guillermo Tera ahí Manda una nota de voz explicando que lo que es Ah pero un muchacho No hay intercambio No hay vida No es un intercambio Las mujeres que se quiten todo eso Ya el vello no es necesario Eso no es necesario ¿Y cuándo era necesario el vello? Eso no está por algo Eso cumplía una función cuando Ah cuando éramos cabernico Andábamos en cuero En la caverna Que protegía del frío Ya no Los únicos vellos que Científicamente puede decir Que cumplen cierta función Son los vellos de la nariz Que impiden que el polvo entre Y hay gente que se depila Y las fosas nasales También Limpiátelo Y mete tu hisopo lleno de ser Injalátelo Y las pestañas Pero después ni siquiera el de la cabeza El de la cabeza ya es puro Vamos a decir adorno Oh ese flow Pero ya los vellos no cumplen funciones ya Vamos a quítatelo de las cejas entonces No Las cejas te protegen del sudor Mira mira lo que él dice Lo de la nariz y lo de los oídos Son los únicos que son necesarios No Y las cejas y las pestañas son necesarias Está bien Eso pero es más bonito que otras cosas Porque gente no tiene pestañas Y que no tiene cejas Lo que se hace en Microbladies Y eso no es lo mismo Las pestañas evita que se te metan cosas en los ojos Sí lo sabemos Y la ceja evita que el sudor pague Mira Irma por ejemplo Pestañas Irma Tú tienes Tienes poca Pero ya tienes Pero cumple su función Ella tiene su brochita ahí Que impide que entre Lecho Vamos a donarle a Irma El que impacta tu comunidad Un fin de las cejas Sí porque usted tiene pelo La ceja de lechuga tan chula Es que son rubias también Por eso que no se ven Yo te apuesto a ti Que si ella se pone más cara Te apuesto a pestañas Irma Es que son rubias Mírale la ceja Pestañas 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 Mira dice Pat Myers Que otro beneficio del láser Es que la zona se aclara Y te libra de los vellos encarnados Exacto Oye me es un alivio Es que la piel te cambia Claro Es afeitadora cada rato Es afeitadora cada rato Lo de la afeitadora Eso no imagino No y que también Cuando te depilan Te va volviendo la piel Como blandita Como arrugadita Eso ¿Tú no has visto a la gente Con los sobacos arrugados? Sí Eso es depilación Y deja caer el párpado A ver esta A ver esta Lo que pasa es que no escucharon Yo dije las cejas Las cejas también Impiden que el sudor Entre a los ojos Y también las pestañas Esos son necesarios No escucharon la nota Completo Gracias Irma Algo como esa niña Habla con Ricardo Mira se supone Que las pestañas Te cubren A mi me encanta Darwin Que me hace el coro siempre La de Lechu Laura NS dice Se supone que las pestañas Te cubren De que entre algo a los ojos Pero después Se te entra El ojo A una pestaña Tengo una amiga Y se te entra A la pestaña A la pestaña en el ojo Y yo tenemos una amiga Profe Que anda en un video No pestaño a tiempo Ay Dios Señores Bueno chicos Y lamento decirles Que ustedes están equivocados Los vellos vaginales Son muy importantes Porque evitan fricción Evita que se te meta Cualquier enfermedad De transmisión sexual Si tú no tienes vello No, no, no Se te mete cualquier vaina Por ahí Eso te ayuda Inclusive A controlar tu PH A controlar la temperatura A controlar La misma irritación Cualquier vaina Se te irrita Te lo digo Porque yo tengo Una tía que es sexóloga Y yo Inclusive Inclusive Estudié eso Estudiando Sexología Y Ustedes están muy equivocados Eso es estética Más que otra cosa Pero es muy peligroso Usted afeitarse Eso allá abajo Usted se puede dar Afeitarse un láser Por el lado Pero Lo que es la vagina En sí La labia Si tú no lo proteges Es más fácil Infectarse de cualquier vaina Eso es así Los quiero Un abrazo Gracias hermano Por tu lado Mira, te voy a corregir ¡Ay! ¡Ay! Oye Espérate, 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 espérate Déjame yo Déjame yo No, no, no Espérate, espérate, espérate Lo que él dijo Es verdad Exceptuando las enfermedades De transmisión sexual Eso usted tenga pelo O no Se le pega Hay que utilizar Preservativo Todo lo otro O estar en salud Porque No, pero Están en salud De chequeos al día Claro, exacto Pero tiene que usar su preservativo Como quiera Porque además de enfermedad De transmisión sexual Usted controla lo que Usted queda embarazada Etcétera Pero Todo lo otro es correcto Si te regula el pH Si te ayuda con la temperatura Si te protege de fricción Etcétera, etcétera Lo único es Lo de enfermedades de transmisión sexual Continúen Muy bien ¿Por qué La diferencia de cabello y pelo? ¿Cómo así? Igual que sobaco y exila ¿Es lo mismo? No El término pelo También se aplica A pelo de barba Al pelo público Pelo Sí, pelo Ah, y cabello, cabello Cabello está la cabeza Cabeza, cabello Ajá Y luego está Y luego está Por todos lados Y luego está el vello Que es como el El fuzz Que uno tiene en la cara El vello Eso Aquí Buen día, buen día Equipo Miren, los vellos son importantes Al menos Lo de la nariz No son tan importantes Pero lo de las pestañas Son importantísimos Para que se te queme Las pestañas estudiando Y lo De los oídos Son más importantes todavía Porque son el entretenimiento En los semáforos Que tú quitaste los pelos De los oídos Al menos No son los hombres Que pasen felices Todo el día Gracias hermano mío Es verdad que la gente Que tiene la pestaña O que no tienen No duermen bien Sí, eso dicen De que tiene pocas pestañas Duerme a poco Irma, por ejemplo Casi no duerme Que son rubias Reporte La persona con pocas pestañas Ella es java Ella es java Pero ella casi no tiene Que son rubias Si ella se pone rímel Se le pintan de negro Y tú le ves largo Sí, pero que no tiene muchas Como quiera Pero por ejemplo Yo tengo un tío Y yo creo que se cortó Las pestañas Y que tiene pocas pestañas Bueno Lechuga La mujer siempre Tiene que andar ready Pues yo fui una vez Con una jeva Para la playa Y acuérdate Que uno se iba Para la playa Por la mañana Un pasadilla Y el que no tenía villa Y cuando esa jeva Se quitó El parejo Que ella Ay Dios mío Muchachos Aquellos tocones Tenía dos isletas En los bordes De los pantos Que le salían hasta afuera Que tú le podías Hacer una trenza Ay no Mira que no está mentir Para atrás de una vez Un poco mi casa Qué fuerte hermano Ay 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 Esta última Buenos días Buenos días El equipo de Parate Ya de los 40 Mi opinión es Sobre eso de los pelos Que hay que quitárselo obligado Porque eso le produce Bajo a uno No de verdad Con su pelo Busque que tiene su bajo ahí A chichidín como dicen Su bajo a A cebolla Ay Dios No miren Eso es higiénico No pero Eso le pasa a los hombres también Claro Los pelos Dan bajos Claro Señores La higiene Higiene Tú puedes ser extraterrestre Tú puedes tener pelo Hombre, mujer o animal Pero bajo control Tú puedes tener pelo Pero sepa que tiene que ser higiénico Tiene que cuidarse Tú sabes lo que es charlísimo De la depilación con cera Cuando tú estás entre ¿Te duele? No Además de que duele muchísimo Más que el diablo Cuando tú estás entre Que no son suficientes Como te vas a la Pero tú andas con pelo Ahí es que uno se desespera y se afeita Y cuando tú vuelves Te duele Exacto Miren señores Atención Nos vamos Nos vamos a una pauta ¡Gracias! ¡Gracias!